Ah, Talia, Maluma Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí No me esperaba jamás una ortilla ними yo heabusé No me esperaba jamás un poco No me esperaba jamás una historia I'm going to take those Y la 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 sepa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video